Ni pistolas, ni amenazas. Un correo electrónico bastaba para robar millones a un banco. Se calcula que en total fueron unos mil millones de euros. El mayor robo bancario según la empresa rusa de ciberseguridad Kaspersky. La banda bautizada como Karbanak enviaba correos electrónicos infectados a empleados de banco. Al abrir el archivo incluido en el mensaje obtenía acceso a la red del mismo. Así los piratas informáticos podían estudiar, grabar, emular las operaciones y transferir dinero a sus cuentas. Víctimas del ciberatraco han sido unos 100 bancos. Entre ellos algunos alemanes. Se desconoce el nombre de las entidades afectadas. Pero este ataque es solo la punta del iceberg. Según los expertos hay cada vez más indicios que apuntan a que los hackers podrían sabotear en el futuro otros objetivos. Como aviones o el suministro eléctrico.